Buenas tardes familia de hoy en Delaware. Les saludamos desde el círculo de Georgetown donde en unos minutos va a darse inicio a la vigilia en recuerdo y petición de justicia por Armando Chilel y Honorio Velázquez quienes fueron asesinados el pasado sábado en un restaurante de la ciudad de Georgetown. En estos momentos y mientras el público va acudiendo a la plaza están reunidos la familia de los fallecidos a mis espaldas en el ayuntamiento de Georgetown con los convocantes de esta vigilia, el senador Brian Perrion, la representante Ruth Briskin y el alcalde de la ciudad de Georgetown. Existe una gran preocupación en la comunidad latina por estos asesinatos pero también existe en la comunidad norteamericana, no solamente por el hecho que en sí significa la pérdida de la vida de dos personas de la comunidad sino también porque la localidad de Georgetown ha tenido fama por ser una localidad digamos que tranquila y ser famosa por ser un centro judicial, justamente las cortes, los tribunales se encuentran en esta misma plaza y así es como quiere el pueblo de Georgetown que siga siendo conocido este área por un lugar tranquilo, un lugar apacible y un lugar que sabe dar la bienvenida a los extraños. Sigan nuestra página, sigan nuestra información en Facebook donde pueden ver los links a los GoFund que las familias de los fallecidos han establecido para cubrir los gastos de ese pelio y mantengámonos todos alerta a las nuevas noticias que se vayan produciendo. La policía continúa con la investigación. Aprovechamos para decirles que en relación con el asesinato producido en New Jersey en la localidad de Pleasantville, también de un joven hispano de 19 años, ha sido ayer mismo a últimas horas de la noche cuando se producía la detención de tres personas implicadas al menos en haber agredido a este joven en el parking del club nocturno del que estaba saliendo cuando se produjo dicha agresión. Este ha sido un asesinato que lleva vías de resolverse y esperamos que este, el de estas dos personas por las cuales hoy el pueblo de Georgetown se congrega en esta vigilia, también tenga una pronta resolución. Les informamos desde hoy en Delaware. Cuídense. Gracias. Gracias.